Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esas mismas volverán Podrías darle vuelta al mundo y mirar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se siga y la matan Serás mía hasta que te muero ¡Qué bonito suena Luis y conmigo! ¿Y tú? Pensaste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mira, no más que suerte, otra vez te tengo yo Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata, serás mía hasta que te mueras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!